hola chicas como están espero que estén muy bien bienvenidas a mi canal bienvenidos también si hay algún señor por allí espero que estén todos muy bien les quiero enseñar un ritual súper lindo y muy fácil como todos los que están en este canal si hay muchos rituales que pueden encontrarlos en la lupita en el buscador ponen rituales es más hay una lista de reproducción de rituales exclusivamente que vamos a necesitar una cajita si pueden reciclar una cajita de alguna cosa está por ejemplo es una cajita de un mouse siempre antes la tienen que limpiar energéticamente si les pasan en mi caso laurel quemado yo uso laurel para todo y de hecho este ritual va a llevar laurel quisiera hablar un poco acerca de los aumerios que traen algunos componentes que no son tan saludables si tengan en cuenta eso si los compran que sean un lugar totalmente seguro aunque para que se adhiera de los diferentes ingredientes usan ciertas cosas que no son naturales para nuestro organismo ni hablar del palo santo que es natural pero nos estamos metiendo con los árboles entonces digo hay muchas personas que por ejemplo toman algo no sé una piedra toman una fruta de un árbol lo que sea y le piden permiso a la pachamama pero después usan palo santo que el palo santo no no deja de ser algo no tan bueno porque de alguna forma se está hiriendo no al árbol entonces yo diría que traten de usar romero seco ruda seca laurel si yo uso mucho laurel no les va a ser mal a nadie si alguien es alérgico en la casa no va a tener problemas respiratorios los aumerios últimamente no vienen buenos lo digo por experiencia yo no enciendo pero siento el aroma de de repente otras personas que viven cerca yo vivo en un departamento y bueno si alguien en un saumerio lamentablemente llega a donde estoy yo y empiezo a sentir ese picor de garganta y esa sensación de que se me cierra la garganta entonces tengan cuidado es lo único que les voy a decir vamos ahora al ritual toman la cajita van a anotar en una hoja todas las cosas que quieren que se les cumpla pero van a decirlo siempre en positivo y en afirmativo como si ya lo tuvieran si por ejemplo tengo un trabajo bien pago tengo compañeros maravillosos tengo una pareja que me ama tengo hijos inteligentes bueno no sé estoy inventando un poco si ustedes sabrán si o sea y si lo tienen obviamente lo van a afirmar con más razón es como para que las cosas sigan bien si van a decir una oración una vez que pusieron todas las cosas y les voy a dar otros tips también para los que para que los rituales hay cosas que los rituales no deben faltar sí y yo siento que generalmente cuando se explica un ritual no se explica esto es más ni yo creo que lo he dicho porque bueno a veces uno no quiere hacer los vídeos tan largos pero si te interesa realmente cómo hacer un buen ritual y para que de resultado quédate no te vayas y suscribite sí bueno van a decir esta oración creador de todo lo que es te agradezco la vida mi familia mis seres queridos mi salud mis comodidades materiales te pido y ahí van a decir por qué están haciendo este ritual qué es lo que piden sí entonces luego de que explican y dicen que logra encontrar la respuesta más elevada que esté en armonía con el universo y sea para mi más alto bien muéstramelo gracias hecho está esto lo voy a dejar en el comentario fijado por mí por supuesto y en la cajita de descripción sí para que lo puedan copiar y si por algún motivo a veces desde los celulares no se llega a visualizar estos dos sitios que les estoy contando bueno lo copian tranquila se toman su tiempo pausan si no hay problema por eso que es importante para que un ritual antes de seguir con este ritual de resultado que sobre la mesa estén los cuatro elementos sí el elemento fuego sería una vela el elemento agua un vaso con agua el elemento aire en mi caso sería tomar una hoja de laurel y quemarla ustedes quieren usar saumerio quieren usar palo santo está bien usen si para mí es mucho mejor por ejemplo que agarren un carboncito vegetal y que quemen romero seco ruda seca laurel va a ser muchísimo mejor eso es mucho más fuerte porque no tiene nada raro ni es realmente bueno y lo ponen en el carboncito y que se queme y el elemento tierra en yo hago así porque se pone uno como si formáramos un cuadrado se entiende con la caja en el medio el elemento tierra puede ser una macetita que tengas si no tenés o como es mi caso que tengo pero son enormes las dos plantas que tengo no las puedo poner arriba de la mesa definitivamente vas a tomar un puñado de lentejas un puñado de arroz y con eso vas a tener el elemento tierra eso sí la plantita cuando termines el ritual la podés volver al lugar que estaba pero si usaste lentejas y usaste arroz lo tenés que devolver digamos como tirarlo en algún lugar que tenga tierra eso quiero que quede claro si tenés alguna duda me lo preguntas en los comentarios entonces una vez que escribiste las cosas que querés como si ya las tuviera y dijiste la oración vas a doblar el papel como así como yo te estoy mostrando y las letras tienen que estar del lado de afuera lo vas a tomar entre tus manos puedes volver a decir esta oración o puedes pedirle a tus guardianes si a tu ángel de la guarda tus guías espirituales que cumplan tus anhelos vas a poner esto aquí adentro de la caja vas a poner tres hojitas de laurel pueden ser siete también recuerden que siempre se utilizan números impares el papel las tres hojas de laurel si chicas es súper fácil y esto así como está lo van a llevar a la luz de la luna si si en tal caso no tenés un patio no tenés un jardín bueno para el lado que vos ves la luna regularmente lo dejás allí ni hace falta que dejes una ventana abierta si no querés vos pedís en todo caso que el poder de la luna materialice tus sueños preguntas que siempre me hacen que hago con la vela que hago con esto que hago con lo otro bueno el saumerio dejas que se termine el laurel es rápido yo agarro el laurel la vela supongamos que está acá quemó el laurel saúmo un poco ya está listo se acabó la historia así no voy a agarrar uno de estos tres otra hojita de laurel se entiende quiero quemar dos tres cuatro para que mi casa se impregne de esa energía hermosa que te deja el laurel está perfecto entonces si usaste un saumerio dejás que se termine la vela dejás que se consuma el agua cuando terminas el ritual la tirás si y lo que te dije de la tierra la maceta la volvés a su lugar y si es arroz lenteja o algo parecido lo tirás en un lugar donde haya tierra después que vas a hacer con el papel te lo vas a guardar así en la cajita como está si llegar a tener tapa la caja lo tapas con las hojitas de laurel y lo dejas si lo dejas en algún lugar donde puedas verlo cada tanto si donde puedas sacarlo leer las cosas puedes volver a decir la oración los rituales siempre hay que reforzarlos un poquito si entonces lo vas a dejar a la luz de la luna o por donde vos sabés que visualizas la luna si estuviera nublado también vale esto que estoy diciendo lo vas a dejar toda la noche si la vela no hace falta que esté toda la noche haces empezás el ritual por ejemplo no te tiro una idea 7 de la tarde la velita no uses una vela muy larga 8 8 y media ya se tiene que haber apagado si o antes tal vez bueno no importa esto lo dejas igual toda la noche en la luz de la luna si entonces ten en cuenta todos estos tips que te di espero haber sido clara sé que dije muchas cosas a la vez pero bueno recuerden los cuatro elementos sobre la mesa para este ritual o para cualquiera elemento agua tierra aire y me está faltando uno que ahora dije aire bueno no sé ya se los dije antes el papel con las letras mirando hacia afuera la caja destapada se va a tapar recién al otro día cuando saquemos esta caja de donde la pusimos para que le diera la luz de la luna ahí la van a tapar si en qué luna pueden hacer esto bueno luna llena mucho mejor por supuesto ni hace falta que se los diga cuarto creciente también pueden luna nueva también pueden menguante jamás hagan cosas y para atraer la luna menguante recuerden que es para rechazar y para que de nuestra vida se vayan las cosas que no queremos ahí vamos a trabajar otro tipo de cosas así así que bueno espero que les sirva espero que lo pongan en práctica es realmente muy fácil los rituales que sean sencillos no significa que no sean efectivos recuerden siempre eso les mando un abrazo hasta pronto